Buenas noches mis zánganos, feliz sábado. Yo sé que es el día favorito de muchos, no sólo por el programa, sino porque mañana la mayoría amanece hirviendo nacatamales, o sea, roncando. Ustedes saben que nos encanta darles gusto, y esta vez nos pidieron que desmenuzáramos al que se las tira de Sugar Daddy, pero a lo más que llega esa güey, Juan Pollo. B, perdón, Juan Caldera, que por cierto, protagonizó un escándalo en el estadio de los Marlins durante el juego de béisbol entre Nicaragua y Venezuela. Yo soy Nidia Monterrey, y esto es... ¡Que están ganadas! Para ponerlos en contexto, el pasado 14 de marzo, nicaragüenses que estaban en el estadio presenciando el juego entre Nicaragua y Venezuela, empezaron a abuchar y exponer a Juan Caldera frente a todo mundo, gritándole, asesino y paramilitar. En tono de burla, el tío Juan respondió con lo mejor que sabe hacer, bailes sensuales. Adelante con las imágenes. Sin embargo... ¡Qué color! Y para limpiar su pulcri imagen, Juan Pollo sacó un comunicado que dice... En resumen, que no se tiene que avergonzar, porque más bien salió ganando. Lo contactamos para que nos lo explicara en un video, y esto fue lo que nos dijo. Hablando un poco de los muchachos nicaragüenses que andan haciendo alboroto y me dieron mucha fama en Miami, supe por ahí que un grupito de 10 o 15 personas quiere que mi figura participara en la final del Clásico Mundial de Béisbol, y que días antes se me buscaron utilizando sus focos, utilizando influencias y haciendo un poco de cosas. Para llamar mi atención, pues, y buscaron a la persona acertada, al mover influencias para contratar mi calidad. Porque yo soy un sugar deseado, soy un influencer probado, he recibido cheques de YouTube en Nicaragua, y yo soy feliz con todos, pues. Yo soy feliz vendiendo. Me pidieron pollo asado con tortilla y ensalada para la final, y yo soy feliz facturando. Pero, como queríamos más detalles, le pedimos que nos concediera una entrevista más extensa, y con la amabilidad que lo caracteriza, nos la concedió, dándonos la novedad de reaparecer sin bigotes. Porque, aunque alega que su bigote es su sex appeal, pues le dio muchos celos el bigote del jugador Juan Diego Montes, así que mejor, se lo voló. Y para no atrasarlos más, adelante con la entrevista. Nos decías que te eligieron como proveedor oficial de pollo para la final de la Mundial de Béisbol, en la que cada visitante va a recibir pollo asado con tortilla. ¿Cuántas libras de chingaca se encargaron? Más o menos unas 650. Sin embargo, en Nicaragua hay muchas denuncias de que el pollo que vendés está muy pellejudo y también peludo. O sea, hay gente que se ha quejado porque el pollo le ha salido peludo. ¿Cómo te defendés al respecto? Para mí, a mí me gusta que tengan pelo, porque siento que me dicen, ¡Comerme, Juan, comerme! Y ya que usted es tan mente abierta, muchos querían saber cuál de los jugadores le pareció más nargoncito, cuál le llamó más la atención, si le gustó alguno, porque sabemos que usted es bien open mind. No, en realidad, no, nunca, nunca, no. Soy muy cristiano en ese aspecto. Y bueno, para finalizar, no me queda más que felicitarlo, pues, porque con este alboroto salió ganando tanto que nos contó que va a ser el presentador del show del séptimo inning en la final del Clásico Mundial de Béisbol. Y nos deja la primicia del outfit que va a usar ese día y la canción con la que va a debutar. Mis zánganos, esto ha sido todo por hoy en este programa especial. Recuerden que sus likes, comentarios y compartidos son los que nos ayudan a seguir venciendo la censura. Gracias por su apoyo. Hasta la próxima. ¡Gracias!